Gracias a ustedes por hacer esta intervención con un tema muy importante que está de moda, que nos vincula a todos y que es demasiado importante, que ustedes lo conozcan, que es la contaminación del aire en la ciudad de Medellín. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué afectaciones tiene esto en nuestras vidas en lo que es un problema de la medicina ambiental? Bueno, mi nombre es Juan Esteban Castañeda, yo soy administrador ambiental, soy tecnólogo acrícola, soy licenciado en educación ambiental y licenciado naturales, estoy vinculado hace algo más de un año a la Unidad de Educación y Cultura Ambiental del Área Metropolitana de Medellín y venimos con una misión muy importante que es de educar, de trasladar un mensaje educativo ambiental a nuestra ciudadanía en diferentes temas que nos están afectando ahorita, como el tema del tráfico de paul y flora, como el tema de residuos sólidos, el tema de contaminación del aire, que es la contingencia ambiental que nos citaba aquí en el Colombo, entre otros. Entonces, vamos a iniciar nuestra charla. Primeramente vamos a... ¿Era la teniendo fácil? Les quiero decir quién es el Área Metropolitana, vamos a hacer primero... Vamos a hacer primero... Una presentación introductiva antes de abordar el tema en sí, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es creada a través de una ordenanza departamental en el año 1980. Nosotros somos el Área Metropolitana más importante, más antigua, por decirlo así, que tenemos en el país. Son seis áreas metropolitanas que cuentan en seis ciudades diferentes de nuestro país, siendo pues el Área Metropolitana del Valle de Aburrá la que más entes territoriales integra, más personas y por ende pues el Área Metropolitana más reconocida y más importante que tenemos en este momento. O agradecemos pues que estamos positivos de acuerdo a la Constitución Cívica de Colombia en el artículo 319, nos regimos por la ley E.C. 54 de junio del 28 de junio del 111, por la cual se editan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican las disposiciones pertinentes. La ley D.C. 25 es la que realmente está directamente relacionada con nuestra existencia, manejo y administración, por la cual se deoroga la ley orgánica C. 58 y 94 y se escribe el régimen para las áreas metropolitanas. Como les decía, nosotros albergamos una área metropolitana que incluye integra en su existir todos los municipios, los 10 municipios que están en este momento existentes en este territorio, que comprende desde el norte, el municipio de La Hermosa, hasta el sur de aquí en Caldas. Igualmente, tenemos que los municipios de San Barbosa, que han puesto a Copacabana, Medellín, 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 Ciudad Núcleo, ese es el municipio más importante que tenemos en el área metropolitana. Y seguimos para el sur de aquí en Vigado, Sabaneta, Vázquez y Caldas. Este es el área, es nuestra área metropolitana, es Matita, y lo que ustedes ven en Naracao es correspondiente al municipio de Vigado, que fue el último ente territorial y que lo pudimos a través de una consulta popular que ustedes conocieron todos el año pasado, que fue uno de nuestros grandes logros, poder vincular nuevamente a Vigado a la área metropolitana, sabiendo que llevaba más de 30 años por fuera y no se había podido vincular. Es un gran logros que pudimos hacer, ya estamos todos integrados, por eso nuestro plan de gestión en el 2017-2019 se llama territorio integrado. Bueno, tenemos unas competencias, el área metropolitana de Vigado a Vigado tiene unas competencias importantísimas que ustedes recuerden que conozcan, esta parte introductiva, legal, que es el preámbulo a la presentación que vamos a tener hoy, es muy importante para que ustedes sepan qué es el área que papel juega dentro de nuestra sociedad, cuáles son las competencias, las responsabilidades que asume en este maestro público, y entre ellas tenemos el plan de ordenamiento territorial, somos una autoridad ambiental urbana, somos la única autoridad ambiental urbana que decide y toma decisiones mejor sobre cualquier acontecimiento metropolitano de carácter ambiental que se genere o se requiera dentro del territorio. Fundación de planificación y coordinación del territorio, nosotros con los entes territoriales lo que hacemos es un acompañamiento para que podamos articular lo que los entes territoriales o municipios tienen dentro de sus proyectos, planos, programas administrativos, o sociales de desarrollo, para que estos sean articulados con el tema regional, metropolitano, territorial, a través de la gobernación, nosotros y otros municipios que también están en condiciones para que generen puntos o soluciones a la problemática ambiental que tenemos. Y la autoridad de transporte público masivo metropolitano, nosotros también nos invitamos a ejercer el control, la vigilancia y que el tema del transporte masivo público metropolitano marche bien, contestando un servicio adecuadamente como que es conseguido por este sistema de transporte masivo. Estamos hablando del metro cable, estamos hablando del metro plus, estamos hablando del metro y del cambio. Bueno, todas estas competencias están en los finales donde estamos hablando también territorial metropolitano, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópolis 2008-2020, es una proyección que tiene pues de 12 años el área metropolitana a través de este plan que fue formulado en el año 2008 y que ahorita en esta vigilancia de 4 años del 2016 al 2019 creamos ya nuestro plan, lógicamente articulado, directamente relacionado con el Plan Metrópolis, que se llama Territorios Integrados 2016-2019. Manejo, regulación y control de componentes ambientales son algunos aspectos, temas importantísimos técnicos que se derivan pues de este Plan Metrópolis, los hechos metropolitanos, consiste en cuando se genera la necesidad en uno o en más de dos municipios de estos días que entonces ya se toman decisiones y se forma pues la necesidad de intervenir porque se considera un hecho metropolitano. Coordinación y promoción de los sistemas asociados, pues desde ahorita es muy importante articular cada componente metropolitano, sea de injerencia nuestra o no, la comunicación, la interrelación, la coherencia con otros entes administrativos, locales y gubernamentales es importante y disponible para sacar adentro nuestros procesos que van siempre todos orientados a dar soluciones comunes que contribuyen a un bienestar común bajo un concepto ambiental. Proyectos estratégicos metropolitanos son unos que ustedes ven que realmente nosotros estamos vinculados en obras viales, en esto nosotros tenemos unos proyectos muy ostentosos en materia de movilidad, lo que dicen el norte, en este momento de pronto vamos a tener todos algunos traumas, unos percances porque estas obras son unas obras macro, mega obras, megaproyectos importantísimos que en pocos años van a mostrar una ciudad diferente. Entonces en este momento de pronto nos están exigiendo un poquito a nosotros de incomodidad, de aporte, de tolerancia, de pacientes, pero son unas obras que están conseguidas para tener en futuro próximo a un corte o medio plazo de una ciudad más pujante, más desarrollada, más agradable, que la que tenemos hoy, o la más segura también. La unidad de la cultura de educación, les hablaba inicialmente, es que como ustedes aquí dentro de su institución tienen salones, de pronto dotación y módulos para educar estudiantes de primero, según intersecado, según sus condiciones de habla y escuchándose en inglés, nosotros también, nosotros somos una entidad que manejamos diferentes compromisos y sus direcciones dentro de la estructura o el organigrama institucional y yo pertenezco y vengo a la unidad de la cultura de educación, que como les dije ahorita, nosotros tenemos el reto grande de ojalá crear una conciencia ambiental en el nuevo ciudadano metropolitano que requiere esta ciudad y es donde nos estamos vinculando a ustedes. Somos, digamos, en un momento en este tiempo donde es obligación que el tema ambiental lo relacionemos con cada accionado cotidiano de nuestras vidas, en cada día que tengamos. Entonces, el artículo 39, el acuerdo número 06 del 2003, por el cual se determina la estructura administrativa del área metropolitana, el barrio normal y se definen las funciones y sus dependencias. Es ideal coordinar el proceso de formulación, seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la educación y la cultura ambiental de movilidad y en general, con todos los hechos metropolitanos como los que se está diciendo ahorita. Tenemos una nación interna que comprende pues espacios de intervención, gestión transversal con las instituciones ambientales, con todas las instituciones que tenemos en el edificio, autoridad ambiental, administración de movilidad, autoridad de transporte público, metropolitano y más hijos, administración de planeación integral y autorización de los metropolitanos. Deriga pues y continúa en una secuencia donde hace una presencia permanente de gestión educativa y cultural internamente al interior de la entidad. Estamos hablando todavía del edificio, ¿cierto? con la gente, con las necesidades, con todos los componentes sociales que tengan que ver con nosotros. Entonces, de ahí aparece la subdivisión ambiental, otra vez, los universos de proyectos metropolitanos, los universos de movilidad, y los hechos metropolitanos. Todos estos son con miras, con la intencionalidad de hacer gestiones internas de la agricultura en todos los municipios del Valle de la Borrá. Tenemos también otros programas importantes de gestión de seguridad, otras convivencia, inclusive ahorita se han vinculado otros proyectos como seguridad alimentaria, entre otros, que pretenden llegar pues a la ciudadanía con la promoción de la convivencia, la cultura de seguridad y prevención de violencias y posconflicto y construcción de paz. La cultura de la legalidad y la cultura de la legitimidad. Como les vengo diciendo, estos temas son importantes y debo abordarlos de forma obligatoria debido a la introducción y al peso que tiene nuestra entidad a nivel metropolitano, para que ustedes conozcan de mi retrata. Ahorita vamos a iniciar ya a pasar el tema central que nos está hoy aquí, que es el tema de la contaminación del aire. Está tan de moda y que a todos nos preocupen. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Medellín? ¿Por qué el aire? ¿Por qué se forman aquí esos cúmulos, esos microclimas, esas nubes llenas de TM2.5 o inferiores, que son partículas o micropartículas en suspensión, que caen en el aire debido a qué? A los grandes problemas que tenemos nosotros en Medellín, que es, primero, el diseño geográfico. El diseño geográfico ahí no tenemos culpa ninguno, es que vaya a la obraza así, por creación y formación natural, y también por un problema que sí es atrópico, que es directamente relacionado con nosotros, que es el tema del transporte público, o el uso de combustibles energéticos que generan CO2 en su proceso de combustión, y también el tema de industrialización, que corresponde pues al 20% del problema que tenemos. Entonces, en condiciones normales, la radiación solar calienta la superficie del Valle de la Urra, condiciones propicias para el ascenso del aire y los contaminantes emitidos por fuentes finas y móviles. Entonces, si ustedes, voy a decirles en el dibujito, ¿qué es lo que pasa? La radiación solar calienta la superficie del Valle de la Urra, ustedes conocen de todo el ciclo del agua, que el sol simplemente, que sale todos los días, calienta las zonas húmedas, ríos, lo que sea, lacunas, y por efecto de evaporación, por el calor, se forman las nubes y luego se presentan las precipitaciones. ¿Qué pasa en el Valle de la Urra? Por eso les deseo a ustedes ahorita que el tema tiene mucho que ver con el diseño geográfico nuestro. Si el Valle de la Urra no fuera el canal que ustedes ven y conocen, que empieza en Barbosa y termina en canas, rodeado de las montañas altísimas que estamos viendo, pues no tendríamos este problema porque los vientos se encargan de dispersar estas nubes de CO2 que estamos generando aquí. Pero como el diseño geográfico no nos favorece la altura de las montañas, queda inclusive más alta que las mismas nubes, esto hace que el viento siga circulando por encima de nosotros y aquí nosotros nos quedemos críticos con nuestro problema, con nuestro esmo acumulado, y por eso no hay un fenómeno, un ejercicio natural que tenga un comportamiento normal, como lo decía. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? A la altura de estas dos montañas, aquí se ve mejor, a la altura de estas dos montañas, se están acumulando estas nubes, que son nubes naturales normales, pero como están debajo de la montaña, los vientos se están pasando por encima, no las mueven, y esas nubes se convierten en unos enemigos de nosotros, porque están estaponando, están estaponando la circulación de aire que nosotros estamos necesitando, y fuera de eso, no están permitiendo que todo este CO2, estos gases contaminantes que estamos generando nosotros por el uso de combustibles fósiles, se quede aquí encerrado y formen un microclima. Esto es lo que está formando el paisaje gris que ustedes están viendo en todo momento y que está generando la muerte de ocho ciudadanos diarios. Ojo si no sabían. Inclusive la ley esta semana acaba de emitir un comunicado diciendo que son 9.2 personas diarias que mueren por enfermedades directamente relacionadas con la contaminación del aire. Entonces, hablemos de ocho personas, pues que a las estadísticas que tenemos nosotros esto es lo que están pasando. Entonces, en condiciones propias para el ascenso del aire y los contaminantes limpios por fuentes fijas y móviles. Entonces, en términos normales sería así. Entra el sol, los rayos del sol, al Valle de la Urrá, calienta, hay una evaporación, llegan los vientos y dispersan las nubes. No habría ningún problema. Es lo que está sucediendo en cualquier parte. Pero, el rótulo de nosotros tener, ser la ciudad más industrializada de Colombia, nos cobra, eso no es de gratis, eso nos cobra un alto precio también que estamos pagando con nuestra salud y con nuestra vida. ahí no hay nada más importante. Esto no lo supera ni un monto económico, ni tampoco un acto administrativo. El problema es delicado, es ambiental, es biológico y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué efectos puede presentar el fenómeno que tenemos en Medellín? Irritación de ocios y vidas respiratorias. Mucha gente en nuestras casas, la gente que les pone tanto, sobre todo en sitios donde estamos midiendo en este momento mayor concentración de PM2.5, es en que está muy expuesta y posiblemente, pues, genere enfermedad debido a la contaminación del aire. Con estos síntomas, función pulmonar reducida, gente que se agita casi porque dificulta la respiración. Broquitis, lo que conocemos, pues, esa respiración del agua, existen incluso evidencias científicas internacionales sobre el vínculo entre la exposición de las partículas finas o en combinación con otros contaminantes y un aumento de la mortalidad prematura y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares preexistentes. O sea, que la situación actual del aire, la calidad del aire que estamos respirando nosotros en Medellín, lo que hace es no solamente afectar directamente, sino que personas que tengan problemas de respiración, pulmonares, esta problemática existente no ayuda en nada para su recuperación. Entonces, ese es el problema que tenemos. En condiciones de nubosidad a baja altura, aquí estamos ya metiéndonos entonces ya en el problema Medellín permanece la cifra incursión, todos los días, salgo de mi casa, le tomo una foto a la cifra, yo vivo en la parte alta y hoy tenemos una ciudad pues con el esmo alborotado como decimos con el lobby de esta mañana. Y el tema es preocupante, de todas maneras también les tengo que decir que el área metropolitana esta información la había escondido hasta esta administración. Nosotros somos los y la gente dirá no, pues, ¿cómo así el área metropolitana los culpables o qué se ha hecho? Hasta que nosotros llegáramos a esta administración porque así es, esa información nunca se nos calcula. Nosotros fuimos los que tiramos esa información a la calle y le dijimos a la gente en qué condiciones estamos respirando y está al aire de la ciudad de Medellín. Nosotros fuimos los que hicimos hacerlo por primera vez entonces por eso es que en este momento la gente entró a vincularse al problema de pronto genera un poquito de alarma pero lo importante de todo es que la gente es consciente de dónde está viviendo, qué hay que estar respirando y yo creo pues que también así como hablemos parte del problema también estamos llamados a ser parte de una solución porque esto nos vincula a todos y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, asociadas a la transición entre temporada seca y lluvia los fenómenos que vemos que climáticos cuando se vuelven extremos o con mucho calor o con mucha lluvia tienen una incidencia directa sobre los fenómenos sobre el aire la calidad del aire fenómeno del niño sabemos ahí estamos esperando el fenómeno del niño este año donde piensan por el lugar pues un verano intenso hay que estar preparados para eso y eso no favorece para nada el tema en la ciudad de Medellín evita la calidad de radiación solar que llega a la superficie lógicamente por lo que les hablaba ahorita en condiciones normales entra el sol pero en Medellín con el ambiente actual que tenemos las condiciones que se nos están presentando no el sol rebota y nos deja el problema aquí en la parte baja en la parte baja impidiendo así el acceso al aire y la dispersión de contaminantes en la vertical sube y se dispersa con los vientos listo generando acumulación de los contaminantes emitidos en la superficie entonces les decía ahorita a ustedes que tenemos aquí el problema identificado con dos factores importantes que son los culpables de la afectación de la contaminación del aire hablamos un 80% de fuentes móviles hablamos de los carros y un 20% que corresponde a las fuentes fijas que son la industrialización que tenemos ¿comprevieron? bueno vamos a hablar yo tengo una pregunta pues porque ese es como el tema o lo que habla todo el mundo ¿por qué para los carros y a veces hay empresas fábricas perdón que pues emiten más humo y más contaminación que el uso de los carros? bueno muy bien miren entonces graben una cosa el 80% del problema de contaminación del aire son fuentes móviles o sea carros ¿cierto? y el 20% son industrias el área metropolitana estas empresas las ha intervenido también les han puesto pico y placa en sus horas de funcionamiento a las que en este momento aún están operando bajo de sus procesos productivos tienen incluidos calderas que funcionan con carbón o con otros materiales energéticos que generen PM2 o partículas de suspensión entonces estamos interviniendo estas empresas para que en sus procesos productivos y emanación de gases instalen sistema de purificación de producción limpia por decir a todos tecnologías limpias que permitan que estos estos gases antes de que lleguen al medio ambiente sean filtrados y controlados pues con todo ese montón de partículas en suspensión que nos están presentando o sea que si se ha hecho venimos en un proceso de descenso de vehículos teniendo acercamientos con los dueños de las empresas que más contaminan en este momento se sabe que los vehículos que más están contaminando son las volquetas y las motos y los carros los buses también son los que más contaminan en este momento entonces a las empresas si se están interviniendo ¿qué tal que nosotros no tuviéramos en Medellín metro que son sistemas de transporte masivo limpios imagínense en Medellín transporta más que un millón de personas diarias y más meses si es el millón de personas diarias no tuvieran metro y tuvieran que transportarse en el metro y en el carro el problema sería mucho peor mucho peor de lo que lo estamos teniendo entonces se ha avanzado bastante en inversión en infraestructura que permita tener un ambiente más sano y por eso otras administraciones anteriores y gracias a los líderes a los buenos conceptos y formación e intenciones que hemos tenido en líderes administradores anteriores hoy podemos tener un metro tenemos metro cable tenemos tambilla tenemos metro plus estamos pensando en el tambilla del 80 tienen que estar muy pendientes sobre toda la información de la cantidad de todos estos proyectos estas inversiones que se vienen dando para que ustedes como ciudadanos metropolitanos que están casi que en la obligación de saber antes de si uno sabe conoce la información uno se asusta menos uno se comporta adecuadamente y se vincula con la solución también que tenemos nosotros entonces yo creo que el marco de información es importante que la conozcamos todos para que nos ubiquemos y tomemos decisiones y podamos adaptar un comportamiento más adecuado en cuanto a la contaminación del aire ¿qué más hemos hecho en el área metropolitana? estamos promocionando mucho el teletrabajo que la gente no tenga que desplazarse a los sitios de trabajo para que no contaminen ¿qué estamos haciendo nosotros? estamos cada vez más vinculados y construyendo más kilómetros de ciclovías de ciclovías tenemos un programa que es modelo a nivel internacional o latinoamericano que es nuestro proyecto encicla cualquier persona de Medellín en este momento puede utilizar el transporte de bicicleta es gratis es sano no contamina ejercita es económico y es gratis tenemos 36 estaciones distribuidas en todo el valle de la Urra y en esto tenemos casi 40 kilómetros y vamos a construir otros 80 en esta vigencia para el marco de las instituciones el programa de encicla es muy bueno pero una subvencia digo yo teniendo esta contingencia proférica que tenemos en Medellín no es doblemente pero para la salud salir a ejercitarse a transportarse en cicla sabiendo que las condiciones de la atmósfera no son aptas para que estés respirando un aire de una buena calidad es decir el área metropolitana está promoviendo un sistema de transporte masivo que es impulsado por uno mismo dentro de una contingencia atmosférica entonces es como si tú te metieras dentro de una botella llena de humo y estuvieras haciendo ejercicio dentro de esa botella entonces en esas ciertas ocasiones pienso que el sistema es muy útil yo soy ingeniero ambiental de profesión pero veo que a veces es contradictorio que se use cuando está una incontinencia ambiental ya que yo sé que es abierto para todo el público y he visto personas de muy jóvenes y también adultos que utilizan el sistema durante las contingencias no creo que sea tan saludable para esas personas que utilizan ese tipo de medios de transporte durante la contingencia ¿qué estaría haciendo la área metropolitana de esto? bueno listo entonces miren la decisión de implementar el sistema de transporte público en cicla es bien concebido partamos de ahí lo que vos decís es muy razonable y tiene sentido lógicamente no le va a ser favorable o garantizar la calidad de una persona que cuando nuestro sistema de medición tenga las alarmas todas prendidas es una persona montada en bicicleta pero entonces yo te digo una cosa vos si todos seguimos montados en el carro ¿cuándo vamos a descontaminar? decime si todos seguimos montados en el carro y nos vamos del carro a respirar el aire que está fuera del carro ¿cuándo vamos a limpiar el aire? entonces lo que decís vos tiene sentido tiene razón pero si la gente no se baja del carro se monta en la bicicleta nunca vamos a limpiar el aire vamos a permanecer siempre en contingencia mental entonces no es solamente el teletrabajo la promoción del uso de la bicicleta el transporte de la bicicleta también se le está en los sistemas de transporte que conocemos también se le está diciendo a la gente que utilice su carro con el vecino que se monte en bares y se le está en un carro se le está diciendo a la gente que un carro con las llantas desinfladas consume más gasolina y contamina más que un carro con las llantas bien infladas un carro bien ajustado con sus partes mecánicas y técnicas bien equilibradas ¿cierto? ayuda a que haya menos contaminación entonces Medellín a diferencia de otras ciudades metropolitanas ha hecho mucho lo que pasa es que tenemos un diseño geográfico que nos desfavorece mucho pero si hemos avanzado hemos adelantado hay un compromiso grande la intención de nuestros gobernantes todos en este momento están haciendo lo posible agremiarnos todo lo que es municipios con gobernación con 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 alcaldía de Medellín área metropolitana para ver qué vamos a hacer todas las intenciones de nuestros gobernantes están puestas en esto y una vez me voy a decir con la pujanza de las capacidades que tenemos nosotros los países preparense para ver a Medellín dentro de 10 años una ciudad eléctrica vamos a convertir antes de esto nos va a ayudar a avanzar más vamos a ser más intensos más reconocidos más innovadores de lo que en este momento nos reconoce los planes los proyectos lo que estamos pensando para un futuro próximo va a poner a Medellín como la ciudad de los supersónicos más o menos como la estoy viendo yo es que levantemos a quitar los proyectos y entonces esa es la buena noticia qué tal que tuviéramos unos gobernantes bien corruptos que relobaran la plata que no hicieran nada pero hombre puede que lo hagan pero al menos se den avances pues al menos se den avances ustedes dan para cualquier sector de Medellín en este momento y hay obras y todas las obras que están en este momento en ejecución primero son obras de una envergadura de un radio de acción y beneficio gigantesco de unas inversiones gigantescas son mega obras todas diseñadas e intencionadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín teniendo en cuenta el concepto ambiental ¿cómo es el área del área? Mira lo que dices es muy cierto pero también hace algunos años la vía regional en un momento se amplió y esa era una vía que tenía un acceso de muchos 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 árboles en ese momento de la ampliación para generar más fluidez todos esos árboles están largos y una de las condiciones que los árboles generan es que absorben en la noche mucho del CO2 que se genera en la contaminación pero la forma en que vamos a ampliar para que haya más flujo vehicular también implicó eso ese es un efecto la otra situación la gran cantidad de estructuras de edificaciones que cada día se generan es notable también en la ciudad y por ejemplo cuando se construyó el edificio inteligente subió en la ciudad 0.2 la temperatura porque obviamente el concreto hace que absorba también esa cantidad de energía son elementos que también hacen que vaya subida la temperatura y el aire también pierda esa calidad que uno requiere obviamente las condiciones que geográficamente no nos benefician en muchos aspectos pero son también efectos que también desde el nuevo crecimiento y el progreso de la ciudad también han venido como el entretenimiento de la parte del aire bueno es muy importante claro y en este momento el tema sobre todo de las urbanizaciones todos los árboles que están teniendo que ser sacrificados yo tampoco estoy de acuerdo con eso eso nos cuestiona a muchos del sector y es triste es incomprensible que en una ciudad donde tenemos tanto problema de contaminación lo primero que estamos haciendo es talando árboles exactamente pero entonces yo les pregunto a ustedes miren cada vez somos más en este momento en el planeta somos 7 mil millones de gusanos perdón de seres humanos por Dios eso es una cantidad de personas impresionantemente y todas contaminan todas desplazan otras especies todas todos destruimos que fuéramos al menos honestos con nuestro medio pero aquí no nos importa sino desplazar colonizar ocupar transformar y destruir es lo que hemos hecho y no es ahorita el hombre data en su historia en la autodestrucción y para allá vamos si quieren relacionar esto con la Biblia con lo que ustedes quieran es lo que se está cumpliendo el Brexit el votar por el no aquí votar por Donald Trump el abuso la humanidad se está comportando de una manera que parece que estuviéramos caminando todos a una autodestrucción para allá vamos entonces es muy importante lo tomamos entonces entre más personas seamos más espacio necesitamos entre más personas seamos más oxígeno necesitamos entre más personas seamos más comida necesitamos más espacio para cultivar necesitamos más dependencia de nuestros recursos naturales tenemos más de 120.000 hectáreas anuales de bosque se dan en Colombia en el Amazonas eso es una cosa es ridículo estrés eso no tiene presentación desde el punto ambiental como lo vemos nosotros pero la codicia de poder de dinero prima sobre esto por eso estoy en un distancia ¿ves? no nos situemos en lo local apenas relacionémoslo con lo que está pasando aquí afuera que es un problema no es solamente nuestro ¿cierto? ¿y el señor se ha hecho? perdón el fenómeno por ejemplo que se está presentando que inclusive sirvía sin cargo que todo el firmamento azulito todo el firmamento azulito el aire se ve pues nítido no hay ninguna contaminación no hay nubes ¿qué fenómeno? porque se presenta ese fenómeno inclusive cuando el alcalde quitó esa norma me dijo que pues le habían puesto una norma y lo que no ya es bueno se veía el aire pues inclusive sin días sin cargo entonces cuando hay días con cargo ya pues días con cargo se presentan fenómenos así ¿cierto? entonces no sé por qué presentan los fenómenos de aire tan nítido tan bonito tan el firmamento azulito por toda parte entonces ¿cuál es el fenómeno de ahí? bueno ahí podemos hablar de los comportamientos normales naturales que tienen un efecto buen visible sobre nosotros y nuestra ciudad ¿qué podemos decir al respecto? lógicamente si en el día sin carro no hay carros que son los que emanan el CO2 que se acumula lo respiramos y lo vemos y nos enfermos y nos está matando lógicamente entonces despejado del cielo vamos a poder ver las nubes reales y un firmamento azul porque no hay bueno otras ocasiones está el transporte público normal y el cielo está despejado porque tenemos vientos favorables los vientos para mí son los mejores aliados que podamos tener nosotros entonces es que el problema es que es que el problema existiría en Medellín si aquí el fenómeno natural se ejerciera de forma normal el problema es cuando no tenemos vientos aliados amigos que se llevan todas estas nubes y nos las dejan aquí entonces ahí donde se van a mirar para arriba a ver el cielo o despejado o no más o menos pero es que la parte abajo es lo mismo es que no es solamente el despejado que hay si despejas todo yo he visto para el oriente por ejemplo en las partes se ven el fenómeno abajo con toda esa cantidad de colusión pero a pesar de muchas ocasiones no hay nada en las montañas se ven verdesitas de ahí para arriba todo es que no lo he pedido entonces ¿qué pasó ahí? por eso o será que no lo estoy entendiendo cuando nosotros en el día de un carro que únicamente transportan un poco de vehículos las condiciones nuestras hay una tolerancia que permite con un poco de mínimos una mínima cantidad de carros seguir normalmente y no tenemos tantos PM2 o partículas de suspensión en el aire afectándonos ¿cierto? aún en días normales como hoy que hay tráfico normal con el pico y placa normal si hay vientos favorables pues no vamos a ver contaminación pero si no hay vientos favorables ahí se le pues caemos ¿es por el viento? por los vientos sí, claro claro señores es que las nubes están actuando como un tapón como un tapón sobre el valle de la burra que es un canal con una montaña usted mira para allá para donde quiera que vive usted más altura boquerón quitar sol o sea nosotros vivimos en el fondo del lago para que me entiendan ¿cierto? eso es lo que los brotinos está matando entonces entre más más tiempo más crecimiento poblacional más dependencia de recursos de contaminación todo el mundo buscando espacios armando su empresa esta competencia que tan brava esto tiene que generar un fenómeno desfavorable sabiendo que nosotros dependemos del uso de combustibles fósiles que lo que hacen en su proceso de uso es generar gases y partículas de suspensión teniendo en cuenta que tenemos uno de los combustibles no solamente más caros del mundo sino también más sucios del mundo disculpamos respecto a la contaminación que generan los caros cuando se puso el pico y placa este todo el día de los automóviles hubo un sentido de que ¿por qué le ponían el pico y placa a los carritos? pues si era el transporte público los colectivos y los que les más contaminaban y eso es pues yo he visto unos colectivos que pues tiran el humo más negro y más horrible entonces yo quisiera saber si dentro de los planes hay algo contundente frente a eso pues se va a cambiar se va a chacarrizar que se yo todos los colectivos contaminantes que suben a tal barrio se van a cambiar por otros y eso está ya pues como un tablo y que finalmente los automóviles de las casas van y hacen supervisión técnico-mecánica en fin pero ese sistema público contamina mucho y por otro lado lo del metro si también se ha pensado en que como vamos a usar más el metro de pronto el sistema colapsa de hecho hoy en día las seis de la tarde montarse el metro me parece horrible yo me siento como una vaca es una cosa así masivo entonces también se ha pensado para que el sistema no colapse se van a traer más trenes que se van a poner con más frecuencias que si nos están invitando a que lo hacemos si hay algo ya en marcha para que no vaya a colapsar también y me interesa mucho lo de lo de los colectivos y si también si ya saben que las bolquetas contaminan mucho y las motos hay va a haber un pico y placa para las bolquetas van a decir ey me decí no vendamos más motos porque a veces de muchas cosas se tiene la teoría se conocen muy bien las causas pero a la hora sigue funcionando entonces hay como ya planes con tus dentes para frenar ese 80% se lo ha dicho efectivamente todo este gremio ha sido identificado ha sido caracterizado por eso estamos hablando de que quiénes son los que más contaminan y quiénes son los que menos contaminan pero entonces el tema es de mucho cuidado de mucho sigilo porque es que no podemos entrar en una ciudad en colapso porque la gente no tiene completas cortas tampoco si nosotros guardamos todos los colectivos y los alimentadores entonces ahí sí la gente ya no puede ir a trabajar la gente se van a necesitar las empresas se va a afectar la economía la productividad el producto interno bruto entonces es delicado ¿qué estamos haciendo? y entiéndonos por partes sin afectar el dinamismo productivo en la ciudad porque nosotros podemos decir para no contaminar y aliviar el aire entonces quedarse todo el mundo en la casa y guardamos el metro y guardamos pagamos todo le garantizo que el aire se limpia pero entonces ¿qué pasa con la ciudad? ¿qué pasa con el Colombo? no producimos no hay empleo ¿cierto? entonces no es paulatina es con el compromiso de todos es con mucha pulencia con mucho respeto y es abordando el tema como debe ser entonces les aseguro que en este momento la gobernación la economía de Medellín nosotros estamos teniendo acercamientos con los dueños de todas estas empresas de buses para entrar en un proceso de identificación de censo de chatarrización que es un tema candente delicado por eso estamos hablando de una ciudad eléctrica una ciudad verde más adelante está el PM comprometido con el suministro de energía para implementar sistemas de transporte eléctricos como en Medellín y estos tiempos en estas crisis lo que están haciendo es poner a prueba la capacidad creativa de nuestros gobernantes para salir con lo que están ya ajustando en planes en proyectos en proyección que es una ciudad eléctrica más sana en un futuro próximo lo que tú dices suena pues muy bonito lo de la ciudad eléctrica perdón la gente que dice motos y automóviles eléctricos pero mi pregunta es ¿cómo hacer el costo de los automóviles o de las motos si en ese momento es súper difícil acceder a un por decir a una moto vale tres veces de lo que vale una moto normal o sea ¿cómo la gente va a poder acceder a estos productos y son súper costosos? bueno no podemos formar tampoco una limitación entre nuestro poder adquisitivo y lo que valga un transporte público limpio le aseguro que en unos días apenas empiecen a limitar la producción de todas estas motos que contaminan se va también a aparecer grandes posibilidades de uno acceder a un vehículo de transporte limpio también financiado de todas las marcas se lo ponen en su casa se lo van a diferir a un montón de cuotas eso es lo de menos es mejor el cambio de cultura que tenemos nosotros que entonces lo digamos no yo mejor sigo contaminando porque la gasolina es más eficiente yo cargo más no es cuestión de actitud de ser honestos si no yo hago parte del problema y la solución también entonces vamos voy a montar mi bicicleta miren una solución bien práctica que en este momento también estamos implementando desde el área que le estamos diciendo a la gente hombre viva cerca a su trabajo hay una contaminación hay una contaminación viva cerca de su trabajo es más yo lo voy a hacer yo vivo por allá en Rodeo Alto me voy a mirar y por aquí por aquí por la 33 para irme todos los días caminando para mi casa si todos hiciéramos eso pensáramos en menos por eso yo les digo es que nosotros ojalá fuéramos honestos con nosotros mismos antes de enfrentar el problema emitir cualquier concepto o el auto para decir cualquier cosa no seamos honestos y miremos cómo podemos contribuir es que nosotros vivimos en esta ciudad que está contaminada y nosotros estamos vinculados en ese montón de gente que está demandando tanto recurso natural que está terminando con ellos y estipulando riesgo con nuestra vida por la contaminación que tenemos será falta hay normas sí pero no las aplican yo creo que de pronto puede ser que la contaminación del aire es porque verdaderamente hay normas pero son tan planteques las administraciones que no las aplican tienes una razón que llegó la hora de implementar la sanidad ahí salió el decreto la ley 1259 que es la de comparendo ambiental y una vez vayan preparando porque es que lo que viene es un montón de restricciones y de normas muy exigentes como les decía yo a ustedes ahorita más adelante ustedes van a ir a tanquear el carro a una boca y van a poder pagar con plástico el que utilice el que vaya caminando o en bicicleta la empresa va a tener un incentivo el que no contamine lo van a premiar por decirlo así si usted produce en su casa menos basura porque ya el tema va a ser de caracterización de peso y de volumen para cobrar la planta arriba entonces usted va a tener también un incentivo o sea vamos a tenerlos que convertir en una ciudad que va a funcionar con unos conceptos ecológicos y eso también va a contribuir mucho para que estemos preparados para que estemos preparados el tema de la producción de basura el manejo que va a tener residuos sólidos las composteras en las casas para producir humos ojo que los alimentos que estamos consumiendo ahorita son productos agroquímicos de hormonas conservantes saborizantes colorantes eso es veneno eso es peor que el aire que estamos respirando y no nos damos cuenta porque todavía no hemos entrado a cuestionarlo ojo que vamos a tener que apuntarla a una vida más sana y más orgánica mire que si nosotros ponemos la basura de las casas y la analizamos del 52 al 70% del material orgánico que se puede aprovechar en composteras la humicultura para hacer abono orgánico de primera calidad y producir comida limpia y eso no lo estamos haciendo siquiera estamos botando a Pragera estamos llevando 3000 toneladas diarias de basura de las cuales 1900 las generamos nosotros aquí en Valle de la Borja las otras son 30 municipios que dependen de esa región a mí me han dicho que por el diseño geográfico del Valle de Aburra el sur se contamina tiene el aire más contaminado que el norte pues yo quiero saber si eso sí es verdad si eso es verdad y eso también se tiene en cuenta como dentro de bueno entonces pues vamos a sacar cosas de Vigao y Tau y bueno no sé y si esto que empezó la anterior administración de de la que pretende pues que la ciudad no siga creciendo porque en la medida que se crece se tumban entre si eso es todavía algo activo de toda esta administración o si eso se paró no mire eso es un proyecto muy importante que esta administración lo debería jalonar ese cordón verde ese jardín se tumbará es precisamente para hacer una demarcación que no permita este crecimiento poblacional desordenado que no tiene nada que ver con una organización urbana de crecimiento y manejo controlado de personas en este momento por los problemas que tenemos nosotros de grupos armados de violencia en el territorio en las provincias diariamente vienen personas desplazadas a Medellín ¿pa' dónde se van a ir? son pobres son desplazados pobres estos vienen acolgados por la violencia no tienen familiares aquí lo único que tienen es sus vías para cuidar llegan a esa ciudad te tienen que encaramar con un clásico por allá de un morro de eso esa es la realidad esa es la realidad sin embargo si se están implementando esos proyectos que como le digo vienen caminando son proyectos muy ostentosos muy costosos y que hay que hacerlos en parte y por supuesto están ahí porque contribuyen enormemente al tema de calidad ambiental de una ciudad bien distribuida bien diseñada bien aprovechada en una espacialidad y es un problema delicado aquí confluyen un montón de situaciones en el tema ambiental una vez que se contiene algo un poquito inclusivo sigamos entonces hablábamos de las plantas en el sur si hay más contaminación ¿por qué? porque hay más industrialización así de sencillo yo creo que es Itagüí la capital de la industria de Colombia de Itagüí Itagüí solito propios entonces nosotros tenemos 22 sistemas de monitoreo se han escuchado el CIATA es el sistema de alertas tempranas de Medellín para irse elaborada el CIATA es un sistema de monitoreo donde se ha albergue mucha plata tecnología y es uno de los sensores que permiten captar la información de las partículas en suspensión que hay en determinado sitio ¿dónde? en el sur todas están en el globo en naranja ahora les quería decir a ustedes también alerta naranja no quiere decir que estemos tan mal o que nos vamos a morir o que nos vamos a ver más simplemente es una sugerencia que se le hace en los grupos vulnerables como niños personas de la tercera edad deportistas que salen al aire libre personas o mujeres embarazadas por decirlo así para que no se expongan al aire libre pero pueden permanecer en sus casas normalmente porque es que alerta naranja es donde ya siempre hay un poquito la alarma también de ahí va ya siguen otras tres alertas ¿cierto? de acuerdo a lo que dice la señora después que me aclarar un poquito los vientos alicios también en este caso que vienen del norte muchas de las corrientes todas las contaminaciones están en el centro pero en la noche porque hacen los vientos y hacia donde van hacia el sur entonces la contaminación que se genera ya por la industria más la que está en el centro obviamente el sur es el más afectado pero todo viene desde aquí los vientos bien entonces quiero hacer una información de los milómetros que ustedes en este momento pueden en este momento podríamos nosotros ingresar hacia tal sistema de monitoreo de calidad de la gente y vemos esas 22 estaciones como están donde está el aire más contaminado de donde podemos desplazarlos es una herramienta importantísima que tenemos disponible nosotros y que nos utilizamos y es un sistema que todos los días mide y que 24 horas son 22 estaciones de monitoreo que están constantemente en tiempo real mandando a un software que tenemos nosotros disponible para la comunidad para que la gente también monitoree el aire para que la gente se dice hombre ojalá no si uno se cuidara pues si uno lo tuviera en cuenta y para allá tendremos que ir porque es que ¿qué más vamos a hacer? hombre yo voy para Itarribo y Bonsello pues es que van a mirar la aplicación una pantalla donde le están diciendo a usted este momento está muy contaminado o sea si se pone o si se pone un tapabocas o luego a mañana en este momento está esa herramienta disponible que también es importante que la gente la conozca y que también la tome como la cinta si a saber vea inclusive está está el el siata el siata o o o red aire hay unos hay unos números telefónicos yo también voy a dar un número telefónico cuando ustedes dan un carro chimenea no sé lo que llaman a él mismo le llega vean que por aquí ustedes hablaban ahorita de los los colectivos ah por aquí hay un colectivo de tal de la brota de la dirección ahí mismo le llega venga señor esta es la placa que nos habían dicho en este momento eso está funcionando de una de una lo mismo que el tráfico de animales si viene un huevo con una culera ahí mismo ya la tenemos en la quita o con un mico o con lo que sea el tema ambiental está en moda o pilas y Medellín nosotros somos aportunados montañeros somos todos aquí nosotros somos del campo somos aportunados qué tristeza pues imagínate que hasta esta riqueza natural que tenemos nos afecta hasta esta montaña en Europa usted no ve sino una cosa árida donde mire aquí hay montañas hay árboles hay ríos somos privilegiados con el problema de la densidad democrática tan berraca que tenemos y ahí sino quien Dios no te ha pensado ve yo iba a tener un hijo y ya no lo voy a tener o mi amor no te embaraces todavía es que mira esto como está no el 90% de los embarazos no son deseados así de sencillo por eso por eso somos por eso somos en Medellín ya casi cuatro millones de habitantes y todos los días crecemos más crecemos más y todo el mundo pidiendo oportunidades todo el mundo queriendo trabajar todo el mundo queriendo comida transportarse y echándole la culpa al gobernante que hace un gobernante ay por Dios el gobernante asume la que se conreguía y hace lo que fuera pero la culpa es de todos culpa es de todos sigamos aquí les voy a dar el número también del el gobernante asume salgé no lo que pasa es que hay un par que se le dice a un taxista que se lo llama y le dice que no ese transporte informal es el único que es es obviamente a veces no cumple todos esos requisitos que obviamente las empresas transportadoras, gastos, colectivos manejan, pero a esos barrios no son cínticos si, pero no habréis visto un bus de los señales en el Vigado, pues con el más negro, pues hay unos buses y colectivos de empresas horribles hay que salir juntos ¿y si contesta? sí no es una EPS ya no es el bolote por ese lado no es el bolote por ese lado bueno entonces, les digo por Antioquia área metropolitana ya verá, estos números cuando tengan una emergencia ambiental ayer veía gente de Antioquia al alcalde diciendo invitando a la comunidad para que utilicen la tecnología van a instalar otras 2.700 cámaras en todo el el baño para un control de seguridad importantísimo pero lo que está diciendo el alcalde ayer hombre, esto no es simplemente para chimorzar y para chatear utilicemos eso para que lo tenemos entre todos la delincuencia y es verdad y una fenicia van a instalar un software me gustó tanto la noticia de noche que el bar va a instalar un software donde usted no va a quedar por chismoso no, simplemente en ese software usted va a tener la aplicación en el teléfono y si vive una pelea y una injusticia y un robo hay mismos así no puede hacer una regla pero como filmando con eso usted no tiene que llamar yo me llamo tal y mi mamá me llama tal no vea métase la aplicación filme y ahí mismo eso va a llegar allá a una torre de control donde le va a decir dónde es cómo llega dónde está la unidad de ayuda de apoyo policial del país militar ahora prácticamente militares policiales a Medellín se le viene un sistema una propuesta importantísima de seguridad y un montón de conceptos que les apliquen vamos a tener una ciudad maravillosa como nosotros nos la soñamos nos la soñamos de hecho ya la tenemos tenemos que superar este tema de la calidad del aire sigamos ya apuntaron los números yo tengo que por aquí está pedo miren porque el abuso es un país grande porque es que allá la gente vive un ladrón y el mismo lo cogen y se va a entrar con la policía aquí un ladrón le abrimos la puerta para esconderlo y no lo van a pillar es que aquí las garantías para todos esa es la diferencia nosotros aquí somos amigos de delincuentes en cambio el abuso puede ser el vecino pero cometió un error venga el mismo lo cogen y llega el policía y lo respetan en cambio el policía porque no partan mucho aplican las normas vea esta es otra de asistencia esta es la unidad de asistencia para emergencias ambientales esto es muy importante esta es la área metropolitana también el 3 85 70 03 muy bien bueno listo entonces digamos aquí entonces cuáles son los contaminantes más importantes que encontramos nosotros en los monitoreos en la calidad del aire o partículas en suspensión que nos están orientando a nosotros están presentes en el aire por el uso de combustibles fósiles y el CO2 tenemos el monóxido de carbono que es el más abundante el monóxido de carbono que es el resultante de la combustión de gasolina y el combustible fósil el óxido de nitrógeno mire también alto alto tenemos óxido de azufre es poquito pero todo esto son metales pesados es dañino cualquiera da cáncer no cualquiera da cáncer y cualquiera mata y miren los que tenemos partículas menores de 2.5 micras respirables la organización mundial de la salud dice que hay una tolerancia hasta las partículas de tamaño 2.5 micras o sea micras de este tamaño para que el cuerpo las pueda respirar sin ninguna afectación superior a las 2.5 micras que son más grandes si son las que podemos respirar almacenar en nuestro sistema respiratorio y después pasar al torrente sanguíneo a la sangre al cerebro donde nos enfermamos son inferiores si bien y dióxido de carbono listo entonces miremos esto crecimiento del parque automotor y todas hay tasas de automotorización listo mire que por decir algo en el 2013 hayan 30.000 camiones en el año 2013 en el año 2017 que estamos hoy hay 47.600 o sea que han subido 17.000 camiones en 3 años o sea que es más o menos 10.000 camiones por año ¿quién sabe levantar eso? y después nosotros no votamos por el candidato porque no sirve ¿no? eso es lo que estamos por el camino ojalá 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 por proyectos por capacidad intelectual no por propaganda por bulla y por corrupción eso es político o vea miren las cuentas fijas que la vemos en todo el territorio tanto en el sur como en el norte es poco el barbosa copacabana se están llenando de industria el crecimiento ahorita hablamos del diseño de la ciudad que queremos todos que le está diciendo el gobierno local a las empresas no vayan a otro municipio la están mandando para río negro la están mandando para espadromatía la están mandando aquí ya no cabe y el crecimiento sigue la gente sigue la necesidad sigue la necesidad de consumo de espacio de oxígeno y eso es lo que la gente no vive miren motos en el 2013 teníamos 184 mil motos en Medellín hoy tenemos 270 y 70 mil motos entonces es una cantidad impresionante de vehículos estamos creciendo a una tasa que no la soporta nadie les hablaba ahorita del sistema de monitoreo que tenemos nosotros en el ciudadano dentro del territorio metropolitano estas son las 22 estaciones de monitoreo así como está este mapita en este momento si lo buscamos por internet aparece por ejemplo esta esta es el sensor que tenemos nosotros de medicina en Barbosa aparece el besito aquí están las convenciones que no se ven aquí están nosotros hemos llegado hasta naranja que es dañina novedad por eso ya no hemos subido porque ahí si salgamos corriendo todos vas donde vas donde vas un palo de mango por ahí o de vas un guayabo porque necesitamos respirar yo les digo a ustedes una cosa yo soy un pueblo yo soy un pueblo yo le digo a mi papá papá yo para qué ganándome 10 o 15 millones de personas en una ciudad donde vamos a morir de cáncer y eso es lo que tengo fino seguro yo prefiero estar aquí pelado en mi caja bajo este palo de mango y respirando un aire fresco y valorando mi salud ahora yo soy de un concepto ambiental yo opino lo diferencial como opino policía como opino médico o un abogado yo he descuidado por la vida para mí no es importante y no por la vida mía no la de un animal la de un árbol la de una flor es que el elemento es del descuidado de la protección de la conservación del paisaje de cada componente vivo de este paisaje que a mí sí me afecta a mí sí me afecta eso listo entonces se han dado 22 estaciones de monitoreo están instaladas aquí donde ustedes la viven son 22 y se respaldan las soluciones que también son medidas drásticas administrativas que se han tomado para contribuir a manejar esto ¿cómo se ha hecho? se creó la resolución entre 79 y 49 de 2010 por medio de la cual se declara la contingencia homoférica del Valle de la Burrá por eso yo les decía a los muchachos presidente de Colón en el fin venimos contaminando hace rato pero nadie sabía la autoridad no le había dicho a la gente se hacían los juegos no decían la verdad todos decíamos nosotros no solamente vincular a mi cabalaria decirle la verdad a la gente instalar este sistema monitoreo y ponerlo público para que la gente se ubique asuma responsabilidades y haga parte de la solución ¿qué hicimos? implementar el protocolo de salud ambiental piquiplaca en todos los municipios del Valle de la Burrá esto incluye gente de todos los sectores industriales de la parte médica estudiantil académica administrativa local fortaleza el servicio de transporte público operativos permanentes de seguimiento de las emisiones vehiculares horarios de ingreso y salida de transporte de carga también se está haciendo a la gente que viene porque tampoco le podemos decir a una tractomula que viene cargada de tomates y de cebollas que no entre entonces ¿por qué desayunamos? eso es lo otro en el momento no podemos traer piquiplaca industrial lo que les decía ahorita de las empresas que están utilizando carteras todavía para que entonces utilicen el piquiplaca mientras implementan en sus procesos productivos materiales energéticos limpios como el gas la electricidad potestral planes empresariales de movilidad sostenible planes empresariales que están diciendo a las empresas y no solamente en el transporte a cualquier empresa a sus empleados díganles que los remonten todos en un carrito porque es que otra cosa le puedo decir una vez más adelante si ustedes se asustan con el piquiplaca más adelante es todos los días al que vean solo en un carro la van a partir hay usted solo en un carro con cuatro plazas vacías y esta contaminación es así hay gente y familias en este momento que todos tienen que salir a carros bueno pues aquí no quisiera pero no veámoslo desde el punto de vista ambiental eso no va a ser tolerable la gente va a tener que ajustarse porque somos todos los afectados cierto y la contaminación del aire no tiene distintos ahí no dice vamos a contaminar a este al que estaba hablando un chabuado o vamos a contaminar a quien esta gente se va a ver que son los marreos o vamos a contaminar eso es para todos eso es para todos listo entonces si se ha hecho mucho y ahí vamos antes de entender la calidad del aire que se va a elaborar diseño el programa de protección de la calle del aire del 28 esto es una estadística anterior que sirve pues para justificar lo que se ha venido haciendo y la gestión que se ha hecho para restaurar para mostrar el presentador hasta luego ¿hay más de la acta? sí bueno vamos plan de desincomunización del aire para el valle de borra consecuencia del que cargaba todo el valle de borra como área de contaminación se den un montón de estrategias para el mejoramiento de la calidad de ese recristo natural que tengan un enfoque regional a raíz local por eso estamos hablando de medidas de territorio no solamente Medellín nosotros que nos ganamos con decirle a toda la gente a Medellín que uno contamine y dejar que los vitaminos contamine no, 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 nada entonces por eso estamos hablando de un bloque todas las reuniones que se están haciendo es con el alcalde de Sabaneta con el alcalde de las reyes todo el mundo se ha involucrado las partículas menores de los puntos incómbicas y el ozono son los principales contaminantes del valle de borra por lo que hacia ellos se dividen los esfuerzos del plan las fuentes móviles son las responsables del 80% o sea los carros de la contaminación del aire yo les he dicho cuántos carros hay en Medellín en Medellín hay un millón 500 mil vehículos es una cantidad impresionante o sea que es un vehículo por cada tres habitantes y si nosotros miramos el diseño geográfico ¿cómo no nos vamos a contaminar? ¿cierto? bueno compromisos si las preguntas vamos a aquí llegamos a la parte buena entonces este tiempo hemos hablado del problema lo hemos identificado hemos identificado las afectaciones en nuestra salud que es sobre todo lo más importante cuando uno está aliviado tiene la mayoría riqueza el mayor tesoro del mundo y eso cuando lo valoramos cuando tenemos las cuentas llenas de plata que nos damos cuenta que no nos rigen para nada porque estamos enfermos porque no tenemos cómo voluntarla ahí es donde nos damos cuenta cuánto vale la salud cuando las bolas están llenas de plata y no sirven ni para pagarnos a nosotros ahí se murió su permana se cayó un caballo tenía toda la plata del mundo se murió Chávez también y hace un montón porque yo le lanzan lo más importante y no hay en la plaza bueno entonces es utilizar el sistema integrado de transporte público colectivo en vez de particular lo que les decía ahorita si usa carro particular compartir el vehículo con nuestras personas todos en el mismo recorrido caminar y usar bicicletas como medio de transporte lo que les decía ahorita mantener su vehículo en el estado técnico-mecánico con la revisión de misiones actualizadas promover el teletrabajo actividades que no implican desplazamiento en nuevos motorizados acatar de manera propositiva las medidas emitidas por las autoridades locales para mejorar la calidad del aire es lo que les decía ahorita o el tema de las deprimidas acá también motivar e incentivar al sector industrial buenas prácticas de sostenibilidad ambiental las intermedias que les decía ahorita las empresas que están contaminando tanto se les está diciendo no venga así como busca menos utilice estos medios de producción y usted va a tener un incentivo ¿listo? entonces ¿cuál es el compromiso que tenemos con? aquí ya terminamos yo digo ya nos hemos demorado mucho yo veo que la gente ya se está incomodando inclusive yo tenía yo quería hacer un tallercito pero siquiera dejamos así el taller que yo tenía programado era formar tres grupitos darles dos papelitos a cada uno y que escriban cuál es el compromiso y cómo van a hacer para multiplicar esta información de hoy con diez personas en su casa en el vecino aquí mismo a través de redes sociales pero comprometamos es que es que es que el tema no es que yo venga aquí y le diga a usted y ustedes otra vez hacen lo mismo y sobre todo hacen el mismo concepto el tema es educativo el tema es educativo si nosotros no aportamos no contribuimos vamos a seguir y con lo peor maldiciendo enfermándonos echándole la culpa al otro irritándonos y no vamos a hacer nada es el carro quien utiliza un carro todos los días o una moto ojalá todos levantáramos la mano y dijéramos no yo voy en metro no yo vivo al lado de mi casa no yo tengo tres bicicletas papá ya tendremos que apuntar ese es el camino entonces es eso si ustedes alcanzan o no hacemos el taller tranquilos pero si es bueno que ustedes multipliquen esa información primero que la acepten y segundo que la multipliquemos el tema es educativo es muy importante es que tiene la presentación si claro yo te la acabo bien bueno entonces necesito unas fotos me voy a vender a cortico donde yo